Sean todos bienvenidos a un óvido para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tutelé novela favorita a nadie como tú Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo Pues bien, lo que se mirará en dicho capítulo será el cómo Raimundo estará en el hospital debatiendo entre la vida y la muerte Así es como lo acabas de escuchar, nuestro querido Raimundo el cual nos ha hecho pasar muchos corajes, muchas risas Estará en un momento crítico ya que su salud estará entre la vida y la muerte más allá que para acá Así que dicho capítulo será bastante interesante, recuerda suscribirte a este canal si es que fue de tu agrado este video Esto es tu telenovela día a día